¿Aquí uno se olvida de todo? De todo y de nada. Me acuerdo de un verano no solo. No estaban todos mis amigos, estaba solo. ¿Y lo pasaste mal? No, lo pasé bien. Ahora me doy cuenta que lo pasé bien. Sería increíble poder estar siempre así. La vida debería ser siempre así. Aquí me siento tranquila, segura. ¿Qué te da miedo? Futuro, ya te. Herir. Arrepentirme. Quedarme sin amigos. Quedarme sola. Echar de menos. Recordar. Miritar. Spider. стиgla. Arrepentirme. Gracias.